Hola, muy buenas amiguetes de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, esto va de golazos en FIFA 14, todos son goles online, todos son goles que he marcado contra otra gente, y espero que os gusten, porque son bastante guapos los goles. Y empiezo con este, que es de Brasil, con una vaselinita, bueno, un poquito, es eso, justita, ¿no? Bastante cerca del área pequeña, y yo creo que es bastante fácil meter esa. Aquí tenéis otra vaselinita, ahí, esas son las que me gusta de mí, que entra el balón medio muerto, ahí, que parece que se va a quedar quieto antes de llegar a la línea de gol, me encanta, y lo que más me gusta de este gol es que fue contra otro tío que estaba con Brasil. Y es bastante difícil conseguir ganar a un tío con tu mismo equipo. Aparte que llega el defensa que casi casi la saca, ¿eh? O sea, si os fijáis, aquí se ve de puta madre que llega a llegar un poquito antes, y la saca, la saca, buen gol de Neymar. Ahora iremos con otro golito que también se las trae, se las trae, pero de momento vamos a disfrutar con la última repetición de este gol. Y ahí vamos, con el siguiente gol. Acojonante. Pega en el larguero. Pega en el larguero. Más ajustado no puede ir el tiro. Más ajustado no puede ir. Es una sobrada. Es una sobrada. O sea, yo cuando lo marqué y aparte que te vibra el mando cuando toca el larguero o el poste, ¡guau! Dije, ¡qué golazo, madre mía! Esto lo tengo que subir al canal, yo. Claro, el FIFA, según metes un gol bonito o se pega un buen parado en el portero, pues te lo graba, ¿no? Automáticamente. Y mola un huevo, mola un huevo que pase eso. Mirad, ahí se nota cómo pega en el larguero. Golazo bonito, bonito. Y la celebración ahí metiéndome dentro de la portería, pues era un poco vacile. Esta falta también es la primera falta que marco en FIFA 14. Es que el portero de Alemania no puede hacer más. No puede hacer más. El tío está en el aire partiéndose para poder llegar al balón. Es un golazo también épico, épico. Primer gol de falta y bien ajustadito ahí. ¡Taca! ¡Taca! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, sí señor! Es una gozada. Es una gozada este juego. Y el FIFA 15, por lo que he visto, tiene una pinta ya. Ahí es lo que os decía, que parece que se está partiendo ahí la cintura del portero para llegar a parar el balón. Ni llega, ni llega, ni la huele. Y vamos con el golazo, para mí, el golazo de la semana en mi canal. La menuda chilena, menuda chilena en el rechace. Cuando me salió ahí sí que hasta me levanté el sofá y todo. Menudo golazo, tío. ¡Taca! ¿Cómo la engancha? Aquí vais a poder ver mejor. ¡Qué bonita, tío! Es preciosa la chilena. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, a favoritos, compartid el vídeo con nuestros amiguetes. Y nos vemos en el siguiente vídeo, porque Twitch lleva tres días con el servicio limitado y no deja retransmitir. Así que, cuando cambie la cosa, haré autoestreaming. ¡Adiós!